Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina, hoy con un informe preparado por nuestro equipo de producción que se llama Doctor, me siento viejo. Ah, parecí. Claro. ¿Cómo atenuar o revertir o disimular siquiera, o al menos no hablar de, los síntomas de la vejez? Eso, abuelo, cállese. Tenemos justamente a nuestro amigo, el doctor Dorian Gray. ¿Cómo le va? Jorge Dorian Gray. Gracias a que el vivo, doctor. Bueno, que nos va a desasnada acerca de los secretos de la medicina rejuvenecedora. ¿Qué edad tiene, doctor? Hay muchas cosas. ¿Qué edad tiene, doctor? Tengo la edad del tiempo. Bien. Ah, bien. ¿Será médico este? Sabía que no había que invitar. No, no, no. Hoy está, se dispara, está escurridizo, Barton. No hay manera de agarrarlo. Está silmoso y oleoso. Bueno, hay un montón de productos nuevos, ¿verdad, doctor? Sí, señor. Que se han venido a incorporar al arsenal de elementos con los que contamos para parecer más jóvenes. ¿Qué le aconseja a ustedes a las viejas, por ejemplo? Bueno, no. ¿Y quién lo va a ir a ver, doctor? Claro, ¿quién lo va a ir a ver, una persona joven? ¿La señora? No. Las viejas queremos lucir terzas. Bueno. Queremos lucir, que sea. Para estar lozanas. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y tenemos unas mascarillas. No, pero si frasarse no. Por lo menos no se ve. Claro, pero eso no. Así cualquiera, con máscaras. Una mascarilla mortuoria. De Tutankhamen. No, señor. Una mascarilla que hacemos con... Son unas cremas que hacemos nosotros aquí. Como mi abuela. Sí, claro, no. O sea, ha progresado una barbaridad el asunto. No, pero no es una crema común, porque se la dejamos y se endurece la crema. Toda la crema se endurece. Se le hace una costra, una máscara. No la absorbe la piel. Ya tiene mi abuela. ¿Y qué le pasa a la persona? Muere. No. Se afixa y revienta. Y si continúa el tratamiento, persiste en el tratamiento, comprando... Hay que tener mucha pertinacia, porque si no, el mínimo error cometido, el mínimo desfallecer... Esto ya elimina los efectos. No solamente los elimina, sino que los... Revierte. Vuelve en su contra. Y entonces pone más viejo de los que nunca soñó ser. Que es lo que nos pasa cada día. Exactamente. Pero mire, nosotras no tenemos mucho tiempo, doctor, porque imagínese, si el tratamiento dura mucho, fallecemos después. Claro. Eso es lo que tenemos los viejos. Claro. Está todo bien, pero... Pero rápido, por favor. Señora, señorita. Señorita, bueno. Sí. Cada vez más, señorita. A usted le sacamos... ¿Perdón? Le vamos sacando la mascarilla. Sí. Con una especie de... No digamos de estilete, pero algo parecido. Ustedes no saben con qué la sacan. Lo primero que encuentro. Me da la sensación de que usted agarra a la vieja y... Ahí, trae un palo. ¿Ustedes? Un cuchillo, un pelapapa. No, no. Roba un pelapapa. ¿Qué es un estilete para sacarme la máscara? Claro, un estilete. Doctor. Un estilete disimulado en la punta de un paraguas. En la contera de un paraguas. No, la contera es... No. Sí, está bien. En la contera de un paraguas, sí. Es el... El manco y la contera. La contera, el picolín. Bueno, es para... Nomás para abrir un surco y después ya es con la mano. Ah, sí, sí. Sí, esto ya lo conocemos. Va descascarando. Y le queda la piel de un bebé. O sea... ¿De qué? ¿De cuál? De un bebé que ustedes ya prepararon antes. O sea, le queda poco. No, bien. Un bebé que ya despellejaron previamente. El tratamiento con de sabatorín se llama. Escúcheme. ¿Cómo la piel de un bebé? ¿Qué parte de la piel del bebé? Del rostro. Es poquita. Bueno, no me gustaría tampoco. No, piel de la vieja con cara de un bebé. Sí, sí. Porque una es vieja, pero prefiero eso y no tener así las mejillas regordetas y una actitud... Y balbuceando chuto. Una actitud de sorpresa y de llanto repentino. Que queda bien a los seis meses, pero... Por suerte no tenemos que vender. No tenemos que comprar pañales en uno porque ya tiene la abuela. Ahora, ahí se empieza por el cutis. Ah. Ah, sí, sí. Pero no es lo único, ¿no? No. Hasta por el cutis me conoce. Dijo que veo. Porque quizá usted con lo que tiene. Sí. Nosotros hacemos con lo que hay. No, no, vamos a... No se puede sacar aceite de las pieles. Claro. Pero me han dicho, doctor, que hay unos ciertos líquidos... Sí. ...que se inyectan a las pieles. Sí, señor. Sí. Y que ellos mismos... ¿Quiénes? ...por debajo van buscando... Buscan y encuentran la raíz de la vejez y la celamorfen. Cuando quiera poner usted se mira al espejo y parece un artista de cine. Sí. ¿Es cierto eso? Bueno, sí, es cierto. Estamos salvadas. Sí, eso es lo que queríamos, doctor. Pero ese tratamiento se lo tiene que hacer también de forma periódica, porque... ¿Con un diario? ¿Todos los días? No. ¿Con el diario? Claro. Yo lo uso, pero... Bueno, no importa. No, con una periodicidad quizá de tres meses. Ajá. Cada tres meses y nosotros vamos viendo la dosis. No le podemos poner, poner y poner. Sí, ponga, total. Sí, sí. Porque suele ocurrir que se te hincha la cara, me dijeron. Eso sí, sí. Si exagerás. Yo tengo un amigo, Gabriel Rolón, un muchacho, que un día se cansó. ¿Se cansó de qué? Sí, de... ¿De qué? Primero arregló la casa y después... Claro. La casa estaba tan blanca y tan inmaculada que él se miraba al espejo y era un extraño. Es como cuando uno se compra un pantalón nuevo que los zapatos parecen un desastre. Y entonces dijo, bueno, quiero arreglarme el rostro, qué sé yo. Sí. Y fue a su clínica de cosmética. Ahí dice, ay, dijo, porque siempre dice, ay, antes de empezar a hablar. Dice, me quiero inyectar ese líquido que, qué sé yo. Colega. Y exagero. En el ansia. Sí, sí, bueno. Dice, póngame un poco más, doctor. Dice, no le escatime. Sí, sí, sí. No le tiemblen la mano. Claro. No le mezquí ni qué. Y se le empezó a hinchar la cara. Me acuerdo. Se le empezó a hinchar la cara y se le empezó a hinchar la cara. Y le seguía creciendo. Bueno, claro, sí. Porque es la bacteria del botulismo la que le inyectó. ¿Rolón? Ah. Sí. Entonces... No, señor. No sé, señora. Lo que le dio es una posición política. Yo la conocía como populismo. Sí. Ahí está el partido botulista. No, esta es otra cosa. Que se le va hinchando la cara para desdibujar las arrugas. Pero si se pasa... Ah, claro. Ya queda... Se desdibuja. Queda... Maximalista. Queda inflado. Sí, él no se daba cuenta hasta que le estallaron los anteojos. Una noche estaba leyendo y le digo que... Y los anteojos se le desarmaron todo. Claro, lo que pasa es que después no hay marcha atrás con eso, obvio, porque... Eso me dijo Rolón también. No, sí hay, pero tenés que ir al Brasil. Sí. En el Brasil están los jíbaros. Con un poco de curare, o curaré, no sé si decidirme por el futuro... Ellos lo pronuncian curare. Bien. Te reducen el tamaño de la cabeza. El problema es que hay que convencerlos que no te separen la cabeza del cuerpo, porque los tipos no... Claro, eso es lo que me dijeron. No negocien. Si es indispensable, te achican la cabeza, pero la tenés que dejar. Claro. Vuelve en una semana. No, por eso le digo, no es que uno se pone hinchado como un globo y lo pincha y ya, y vuelve, y el líquido sale y drena. No, no es así. No drena. Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Y con respecto a la salud, doctor, porque yo he leído también que hay unas dietas... Ah, sí. ...que vos las seguís durante, por ejemplo, 30 años y rejuveneces justamente 30 años. Sí. Pero no se nota nada porque, claro, como pasaron justo 30 años, ese es el problema. Bueno, pero para hacer esas dietas nosotros les preparamos la dieta balanceada. ¿Balanceada qué quiere decir? ¿Que la pesan? Que uno se balancea, ¿qué son? No, que está todo, eh, hacemos equilibrio entre los componentes... Sí, me imagino, por eso se llama balanceada, señor. Entre los componentes proteicos... Como las gallinas, sí, sí. Como cualquier cosa, va. Pues sí. Comida balanceada. O sea, no sirve. Sí, sirve, pero usted la tiene que seguir. Por ejemplo, hoy le toca delicioso volcán de acelga. ¡Oh! Sí. Yo he visto un uso inadecuado de los adjetivos. Sí, pero como este. Pero como este. Un volcán delicioso. Una acelga deliciosa. Eso es más difícil. Y la porción es la que es. O sea, usted puede comer eso. Yo eso siempre lo digo. Sí. La única verdad es la acelga, boludo. No es que come un poco de eso y piquea después por... Y no vienes con lava, con algo rico adentro, digo. No, señora. Señora era usted. Señorita, le dije al caballero. Asqueroso. A mí lo que me dijeron... Disculpe que haga una aportación. Sí. Yo soy simplemente un oyente que estaba mirando el programa y me subí a la escena. Pero porque aquí se participa mucho el oyente. Sí, es un programa de participación, sí. Bien. Me dijeron que hay que dormir bien para... Y tomar agua, las dos cosas. Pero no puedo dormir y tomar agua, señor. Para ver si es joven, probablemente en sueños. Claro. Mi marido empezó con esa dieta y se ahogó el gordo. Se había puesto una canilla que le golpeaba. No, tiene que dormir bien. ¿Usted cómo duerme? Yo duermo parado, porque soy vigilante de provincia. Mal. No. De parado no sirve, señor. No creía, doctor. Ni me lo habían dicho. Así no va a rejuvenecerlo de ninguna manera. Ya me parecía. Sí, viste, viste. Lo te dije. Te dije, la dio. ¿Usted no siente... Sí. Pero espere que no le dije. ¿No se siente hinchado? Sí, sí, doctor. Bueno, fue un placer. No me... Con los pies hinchados. Ah, sí. Un edipo le dice, claro. Porque está parado, parado, parado. Sí, parado. Parado. Una sola vez. Y toma agua, agua y agua. Yo no tomo agua. Cuando duermo, ¿cómo hago para tomar agua? Otra vez con eso. No, se hace la dieta del tomar agua. Ah, sí, que es otra dieta eso. Sí, sí. Entonces tiene retención de líquidos en los pies. Yo quisiera ver sus pies como los tiene. ¿Usted está seguro? Porque yo cuando retengo líquidos, no sé, ¿no? Pero... Digo... ¿Dónde los retiene? Y yo, me parece que ya en otro lado. No, pero el señor... La señora... Sí. ...practica yoga. Sí. Y duerme parada, pero de cabeza... Cabeza abajo. Ah, al revés. Sarva en la sana. Retención de líquidos como rolón en la cabeza. En la cabeza. Pero estuve radiante dos horas. Después me volví gorda. Bueno, pero sí. Y cabezo abajo. ¿Sabe lo que tiene que hacer el señor a un consejo de un oyente? A ver. Disculpe que me... No, por favor. ¿Usted cuando duerme parada de cabeza? Sí, sí. ¿Usted primero se cuelga o...? No. ¿O directamente sobre la cabeza? Sobre la cabeza. Pero la apuntalan un poquitín, ¿no? Bueno. Claro. Bueno, no le voy a mentir. Bueno, lo que tiene que hacer es ponerse una bufanda bien apretada para que el líquido no le pase del cogote. No, pero... Bien apretada, bien apretada, que se le apriete otro, ¿no? Pero probé, pero sabe que se me... Es horrible, porque en el cuello también empieza a hincharse y una se vuelve como... Sí, como un buchón. Además que la idea del Chiryasana es... El Sarvangasana es la posición. Sí, depende en qué escuela. Yo le digo Chiryasana. ¿Usted es médico? Las escuelas... A los chicos los hacen parar de cabeza. Las escuelas públicas. Las escuelas públicas. Sí. Para que no sienta la ausencia de estufas. Así está la educación pública. Sí, señor. Va a llegar un momento que no vamos a tener más remedio que ir a un colegio privado. Sí, ¿qué va a ser? Es para que la sangre le circule de otra manera, le llegue a la cabeza. ¿Cómo de otra manera? Yo no aspiro a que me circule de otra manera. Estoy muy contento con mi aparato circulatorio. ¿Por dónde quiere que me ande la sangre? No, el circula... ¿Me circule por dónde? Tiene más irrigación. Por las axilas. Qué horrible. Por afuera. Sale por los poros. Más irrigación cerebral, descansa los pies. Es como una coctelera. ¿Quién? Usted. Sí. Me parece que este hombre no tiene... No sabe nada. Me parece que es un impostor. ¿Cuáles son los últimos adelantos? Disculpe que me incorpore. Pero por favor, valiente. Sí, sí, sí. Sé que hay institutos, doctor. Sí. Córdoba y... Sí. Institutos de rejuvenecimiento que vos te internás y salís otro. Sí. Un spa. ¿Cómo? No, no, no solamente el spa. Sino un instituto de rejuvenecimiento que implica dieta... Le dan todo. Tratamiento. Sí. Viaba a las seis de la mañana. Y hidroterapia. Sí. Tomar la sopa negra esa de... Sí, la de los... Bañarse en el río Grotas. Y toda una cosa espartana. Sí, señor. Y rayos también le dan. Sí, porque se va desintoxicando usted. Sí. Usted está llena de toxinas. Sí. Te conoce, ¿eh? Sí. Entonces, las tiene que expeler. Sí, sí. Tampoco. ¿Es expeler o expelar? Pelar un lato. O expoliar, en el caso de la piel. ¿Perdón? Exfoliar es cuando... Sí, antiguamente se decía así. Sí. Hace tanto tiempo. No, le pasamos una crema de esa como con arena. Usted tiene un lenguaje que no es muy... Muy académico. Crema con arena porque te deja abiertos los potes y se le mezcla en la playa, señor. No, el médico me dice, póngase este coso abajo el brazo. Usted no tiene diplomas, doctor Greir. A la piel hay que rasparla un poco de vez en cuando. Uy, Dios mío. No crea que es todo. Vámonos, viejo. Suavidad más suavidad. Mira, nosotros acá la rasqueteamos. Y usted va alargando. Usted está lleno de silón. ¿Le pongo una lupa? ¿A dónde es? En cualquier parte de su cuerpo. No te dejes, eh. Usted se va a ver los poros. Ah, yo me los vi. ¿Por qué? Sí, porque no es la primera vez que... Yo tenía una lupa. ¿Por qué es que está tratando con un ignorante? Ah. Bien, me habían regalado una lupa. No me acuerdo quién me la regaló. Me parece que con una colección de estampillas me la regalaron. Me la regaló un tío mío cuando yo cumplí 18 años. Bueno, está bien, sí. Me dijo, bueno, tomá para que empieces tu colección de estampillas. Y me dio dos. Sí. Una de San Martín, otra de Belgrano y una lupa para mirarlas. Sí. Entonces yo la miraba, miraba un rato la de San Martín y otro rato la de Belgrano. Y así. Y así hasta que me aburrí, vio, yo soy inconstante. Bueno, pero ni había empezado la colección. Al año, ¿cómo? Tenía dos. Tenía dos, bueno, sí. Pero al año seguía con dos. ¿Un año estuvo así? Y dije... Y sí. Y mi mamá me las escondió porque me pasaba todo el día... Dice, te pasás todo el día con esas estampillas y no estudiás nada. Entonces me las puso arriba del ropero. Ah. Pero la lupa me la dejó. Ah, bueno. ¿Y qué hizo con la lupa? Y miraba la mesa porque... Ante la falta de... Cosas que agarraba, cosas que miraba. Miraba cosas. Y por ahí un día me miré la mano... Y vi que estaba llena de pelos. Sí. La palma. Había pasado un año sin estudiar. Sin estampillas. Pero es una... De poros, quiero decir. Sí. De poros que parecían... Con la lupa parecían cráteres. Veraderos cráteres, sí. Incluso era una lupa de un gran... Aumento. ...poder de aumento. Y se veían microbios caminar. Pero ¿cómo va a haber microbios? Sí, sí, sí. Aumentaban tanto que yo por ahí veía tranquilamente un microbio. Microbio es el tamaño de una hormiga. Sí. ¿No sería una hormiga? No, no. Seguro que no. Las hormigas tenían el tamaño de lobos. Créame. Yo soy capaz de distinguir... Claro, señor. ...un microbio de una hormiga. Bueno, señor. Sí. Vamos. Una hormiga es una hormiga. ¿Cómo es un microbio? ¿Tiene cabeza? No, justamente. El microbio es unicelular. Tiene un celular solo. Ahora, es importante lo que usted destaca, ya es un paso adelante para el tratamiento, el reconocer el poro como unidad mínima. Sí, sí. Hasta del vacío humano, diría. Porque somos más agujero que otra cosa. Yo no me prendo, ¿eh? Estamos, sí. Sí. Estamos perforados por completo. Sí, acribillados. Sí. De pies a cabeza, pero por ahí... Bueno, mi apellido es Hoyo. Me da miedo preguntarle su nombre. No me lo preguntes. ¿Usted era una señora o un señor? Un señor. Sí, un señor del público que... Que subió a calle. ...con el acuerbimiento de venir aquí aprovechando el grado de participación tan amplio que tiene usted. Porque eso es lo que hay que destacar en este programa. Sí, que eso es lo lindo de... La participación del público, por ejemplo, como integrante de la audiencia. Por ejemplo. Así lo pensamos, oportunamente. Pero continúe, por favor. Bueno, y acá... Continúe porque tenemos que rejuvenecer para este sábado. Sí. Bueno, no. Le enviamos... Fue así. Somos dos señores, en realidad. Sí. Lo sospechaba al ver la... O yo... Tratamos de engañarlo a usted. Como... Bien. Y... Entonces hicimos una cita... A tontas y a locas. Sí. Ajá. No, así es. Así es, perdón. Con dos chicas y fingimos... Dijimos tener 24 años CEU. Sí. Eh... Bueno. Eso es muy difícil. Alrededor de 24. Él me dice... ¿Por qué le dijiste que teníamos 24 años CEU? Si 28 hubiera sido mejor, viste. Vamos al profesor Finocchietto. Claro. O Gray. Y listo. Claro. Y el sábado estamos fenómenos. No, pero de aquí al sábado y 24 años hacerles retroceder. 24 años, sí. Sí. Puede ser 28, tranquilamente. Digamos, puede ser 30 mal llevados. Claro, porque si tuvimos una vida... Ah, agitada con... Lo estás y... Sí, pero yo no les puedo sacar 50 años a cada uno, discúlpeme. Señor. No, no. En serio, no puede... ¿Cuánto es? No. La... El trabajo además es poro por poro. Te la tiene con eso. No hay manera de... Sí, no hay forma. Y mire que uno... Cayó en el hoyo y quedó ahí nomás. Escúcheme, pero tiene que haber alguna forma de transformarnos en muchachos jóvenes y apuestos. Mire, si no, lo que podemos hacer es un poco riesgoso que es mandar a otro. Se quedan con las minas. Ya probamos la semana pasada, mirá. No volvieron nunca más los pibes. ¿Y cuál sería eso? Yo voy a tomar el riesgo. Sí, vamos. Me enamoré. Ahora, un momento. Bueno, a ver, primero cuénteme. Tenemos unos nuevos líquidos que estamos probando. La verdad, lo hemos probado solamente en hormigas. Lípidos. Ah, pero la hormiga vieja de la hormiga joven no se diferencia mucho. No se distingue la... ¿Para qué quiere la hormiga una cosa de esas? Estamos trabajando en eso, hasta ahora en humanos. ¿Con ratones no probaron? Y vamos a ver si ustedes están dispuestos. Yo les doy las discepciones. ¿Y qué porcentaje tenemos de chance de sobrevivir? Casi, casi 1%. Las minas están buenas, ¿eh? Mirá si nos dicen... Porque ellas nos dijeron que tenían 20. Ah, sí. Mirá si hicieron lo mismo que nosotros y tienen 80. Nosotros vamos y justo no sobrevivimos. Ahora, discúlpeme. Morimos en vano. Ahí en medio del bailongo. Claro. Con dos viejas de 80 años. Ni siquiera viudas jóvenes vamos a tener. Sí, este... Pero bueno, ya... Y el tipo dice, ¿qué te pasó que te está muriendo? No, a lo mejor que no te cuento. Qué joven que estás, sí, pero me muero. Tengo retención del líquido ese que nos puso el doctor. Bueno, acá han venido también dos señoras que precisaban para el sábado un tratamiento urgente. Mañana ser para un barco. O mejor dicho... En serio, ¿cómo se llamaban? ¿Recuerda usted, doctor, el nombre de estas personas? Berta Inelida. No. Sería demasiado casualidad. Y por el nombre deberíamos haberlo supuesto. Pausa.